Esto es un himno pa'l suburbio, una patada al soberbio Si vienes agitado te quitamos el nervio Con esto suda pues les pongo a hacer cardio Banda sonora pa' los tiempos que corren la pone el turbio 015, te descuidas me lo venco Siempre estuve en el área como Shevchenko Yo escogí mi prioridad con Aiko Soy un jodido domador pero no participo en el circo Esto es sentido como la pérdida de un familiar Traigo agua mineral natural para ti chaval Maravillas como el Taz Mahal Ofrecen estos dos cada vez que hacen su ritual La vida es puta y encima no cobra poco No hay disputa, fóllatela antes de que te deje loco Brillando más cuando no hay focos Echos de mis palabras porque alrededor hay huecos Pureza de manantial Hagan lo que quieran pero yo voy a seguir igual En la acera o en el cenagal En mi esfera como un yonki fumando papel al palo Llevo un ramo a remos, no voy de más a menos No se me agota mi estamina, mi lámina no spamemos Artesanías, dementes, no aletargadas Ahora juego los noventa enteros y antes los veía en la grada ¡Gracias! ¡Gracias!